¡Aplausos! 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 Tu neta rosa, niña, me dijo una tarde con la cruciada, que me pide el olor de tu carne, y a tu pecho se quiere acercar, y a tu pecho se quiere acercar. Podría que ya estar con mi mano y la puse encima de mi corazón, y esta copla fue el lazo divino, que a su vida no siempre me dio. Esa rosa que te lleva, en el corazón prendía, ay, en el corazón prendía. No la beso es por Dios, porque eres guía, no viviría. No la beso es por Dios, porque eres guía, no viviría. Que a mi niña le gustan las perlas del mar, que a mi niña le gustan las rosas de té. Y si me quieres chiquita, te traigo yo a ti, por la corona de mierda del rey para hoy. Y si me quieres chiquita, te traigo yo a ti, por la corona de mierda del rey para hoy. ¡Gracias!